Creo en la Iglesia, como pregón de ese reino, llamada como sal de la tierra y luz del mundo, a darle sabor y sentido a la existencia de éste. Creo en la vida después de la muerte, como el reencuentro gozoso de todas las criaturas con el Creador, en la fiesta final y eterna del Universo.